y son feriados Hoy recuerdo aquel momento el momento triste de mis parecidas Me alejé de tu patria bendita me alejé de ti en busca de mejor vida Me alejé de ti patria bendita me alejé de ti en busca de mejor vida Hoy recuerdo aquel momento a mi madre los recuerdo a mis hijos también recuerdo a mi patria Hoy recuerdo a mi madre los recuerdo a mis hijos también recuerdo a mi patria ¿Cuánto más pasan los años? 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 Al suelo que a ti te dio nacer Hermanos inmigrantes hoy canto para todos nunca te olvides de tu patria bendita de tu patria bendita y nunca lo sé al suelo que a ti te dio nacer menos que la enra ¡Gracias! ¡iov, eh! ¡ citrus a miaval! ¡Oh, eh! ¡UBU y paño! ¡ips a miaval! ¡BS a suelo! silencreas! ¡ neredos excepto q sonta silencreas a mi Americans ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.